Con esto, a ver, aquí, mejor es, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Stephanie, o mejor Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Stephanie, aquí va, Loli, el lopo Sonríe A ver, me quedo así Otra pose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 10 Hija, vamos por tu papi ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Vamos allá a recogerlo, mi amor Yo no quiero ¿No? Pues sí, para que ya nos vayamos, mami No, me quiero quedar aquí ¿Ah, sí? ¿Te quedas? No me grabes ¿Te quedas? Ándale, porque tu papá nos está esperando Oye, yo me quedo A ver, hija Siéntate, por favor Para funderte Bueno, yo ya me voy Ya no voy a venir por ti, ¿eh? Ya me voy Ándale, ya te estoy hablando, ¿eh? A ver ¿Eso está suelito? Ay, ahorita viene tu mamá Chico Ay, ahorita viene tu papá No, ya está listo. No, ya está listo. No, 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 no. No, ya está listo. No, ya está listo. No, ya está listo. Bye-bye.